No hay ruta entonces para la América de Cali A la América le cuesta, hay que decirlo Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis No cobraría durante el primer año de trabajo Parece didácticamente que nos estuviera enseñando como acomodarse a perder Es doloroso Si Osorio tiene que ser el técnico de la selección, espere su momento Parece que es una falta de respeto total Una cosa es un sueño, otra cosa es una obsesión Cinco goles Pero ya está empezando a hacer atacar Cuando estaba Uribe jugaba muy lejos Por eso mismo le dije, en 51 partidos mínimo, tiene que hacer unos 15 goles Por favor, conmigo no juega Esto se hace privado y le está bajando la caña y le está quitando la posibilidad a un niño Siempre ha parecido que en las ruedas de prensa habla de más Y esta vez no fue la excepción Si hay 5 o 6 jugadas, que asprilla, muestra su habilidad O sea, es un jugador muy sereno Sus vidas en la tierra Son solo un lugar entre otras dimensiones Bienvenidos a la dimensión de los campeones Y esta vez no fue la excepción El ESPN Lockout te invita a subir al ring No te pierdas los mejores combates del planeta Los duelos que dejan marca Las batallas que hacen historia Mantén la guardia Porque hay boxeo de bueno En ESPN La orden del juez, el partido marcha Y no tiene nada que perder Pero sin mucho que ganar El Everton Llega con la fuerza de su hinchada a encolarse de local Mientras que Monagas va con un solo objetivo Dar la sorpresa La victoria trae tranquilidad Pero no pueden relajarse El conjunto español viaja a Croacia para cerrar la serie Vila Masagre, Sevilla Este jueves en vivo por ESPN y Star Plus